A ganar con Junior Supermarket, queridos amigos, vamos a llenar la despensa para disfrutar del mundial 2014, ¿saben en dónde? En Junior Supermarket, con todas las sucursales que existen aquí en el Valle de Texas, la mejor carne, chips, bebidas, todo para que llenes tu despensa y disfrutes de cada uno de los partidos que mejor que con Junior Supermarket. Te invitamos, queridos amigos, ¿quieres tu equipo favorito? Pues simple y sencillamente, Junior Supermarket. ¡Gracias!